y hoy en surcando madrid vamos a hacer algo diferente acompañamos a madrid by night en su partida de sabat de rol en vivo vamos a ver cómo se preparan cómo se maquillan cómo disfrutan las nacho el maquillaje la caracterización del vestuario ayuda no a meterte en tu personaje y ahora es que ayuda ayuda a integrar temas en el personaje aunque bueno es un aliciente pero lo que sintió en el personaje no suelo tener ningún inconveniente me encanta es uno de mis hobbies con la gente bien atrezada caracterizada y tal pues te introducen mucho más en la ambientación hoy vas a hacer una partida de rol en vivo qué diferencia hay con una de tablero con una de mesa la interpretación sin duda alguna es una partida mucho más interpretativa en la que se trata constantemente de estar siempre dentro de juego y obviamente tú cuando juegas en tablero con los amigos y estás comiendo patatas fritas ganchitos y esas cosas apartas un poco eso para hacer como si fuera una obra de teatro constante son dos esencial distintas del rol las dos me gustan muchísimo y cada una tiene su encanto hablanos del personaje que tienes hoy es el jugador más antiguo de la ciudad es el personaje probablemente más poderoso de la ciudad y bueno hasta ayer era el jefe y hoy... ¿qué pasó? ¿qué pasó ayer? bueno pues esto es mundo de tinieblas no solamente importa el poder también importa un poco las influencias y la política y el que está ahora en el puesto de cardenal que andamos un poco me pilló un momento de debilidad y aprovecho para destituirme pero ahora se va a intentar que recuperar hoy el puesto ¿cuánto hay de ficción y cuánto de tu propia esencia en ese personaje? yo creo que todos tratamos de llevar un poco el personaje a nuestro a nuestro terreno y al final es complicado interpretar un personaje que piense completamente distinto a ti al fin y al cabo cada persona piensa de una manera pero yo creo cuando ya llevan muchos años y llevan muchas tablas lo vas lo vas puliendo ya eres capaz de decir no esto lo haría yo como nacho pero como lo haría el personaje y la verdad es que mola porque hay mucha gente que que es muy tímida o que en su vida normal no sería capaz de hacer ciertas cosas pero se mete en el juego el personaje y es capaz de hacer esas cosas y más julia es uno de los tres narradores que hay hoy en esta partida cuál es la función de un narrador bueno pues el narrador es la persona que cuenta la historia y también es una especie de árbitro neutral que está ahí para resolver cualquier evento que suceda que no puedan resolver ellos mismos los jugadores principalmente cuenta la historia aunque no de viva voz sino que nosotros ponemos los acontecimientos los hacemos surgir y los lanzamos en los momentos adecuados y los jugadores reaccionan a ellos arbitramos con un sistema que hay de juego para que se sepa aquí entre la ventaja quien gana quien pierde en un determinado momento yo como veo yo un personaje no jugador y vengo a ayudar a julia porque yo llevo muchos años de la situación también pues me dan un guión para porque va a explicar más o menos en qué va a consistir a estas dos partidas vemos el horario del esquema de ayer vale con lo que ocurrió ayer y lo que estaba planeado para ayer y luego esta parte viene pues lo que hay supuestamente planeado para él que evidentemente va a criterio de lo que hagan los jugadores bueno guión más que guión es un plan de batalla y si es un plan de batalla a ver es una serie de eventos programados que pueden suceder o no porque claro evidentemente los que tienen la última palabra en un juego de rol son los jugadores como entraste en el mundo del rol salga pues yo de pc desde pequeño jugando al rol bueno jugando como mucha gente de nuestra edad jugando empezando a jugar a dire y luego pues poco a poco fue evolucionando quería algo más interpretativo mi hermano me habló de madrid by night de la partida de rol en vivo y me gustó y aquí sigo desde hace más de 10 años los que estamos de monitores tenemos que estar tomando el curso todo el rato cómo va la partida porque cualquier momento pueden decidir hacer cualquier cosa que no hemos planificado pero tiene que quedar bien y tiene que salir realista como los jugadores tienen plena capacidad de hacer lo que les dé la gana en cualquier momento pues a veces el guión llega leemos la primera línea en plan discurso inicial y a partir de aquí no es que queremos hacer otra cosa vale muy bien esto va a pasar igual asumir que va a pasar igual eso es lo bonito de las partidas en vivo que tiene mucha mucha improvisación y mucho mucho todo es vivo no hay tiradas no hay enfrentamientos muy directos entre jugadores entonces todo es interpretativo son seis horas siete horas de vivir con un personaje decías que llevas muchos años jugando qué significa el rol para ti pues el rol para mí aparte de un maravilloso hobby de una experiencia que recomienda a todo el mundo es como una manera de evadirte es como decir la vida ya es bastante complicada y es bastante dura tienes tus propios problemas llegas desconectas realmente es un personaje completamente distinto a ti con otras inquietudes otras motivaciones y es algo que todo el mundo debería probar porque es porque disfruta la partida de hoy está organizada por madrid by night hablanos de madrid by night como se crea que es madrid by night originalmente se creó en 2004 eso era se creó como una partida de vampiro la mascarada sábat en madrid entonces decidimos como organizarnos un poquito más y de esta manera de organizarnos más fue fundar la asociación y la asociación se fundó en 2008 entonces desde que hicimos la asociación pues ya también nos hemos ido abriendo a más cosas a partidas de juegos diferentes a participar en jornadas hacer talleres somos un poco como ampliado nuestras funciones y ahí está una rolera nace o se hace nace definitivamente aunque hay algunos que ya tengan de chispa de inicio pero definitivamente nace que te aporta a ti el rol cuánto tiempo llevas jugando un montón de tiempo más de diez años llevo jugando al rol en vivo no tanto unos seis años pero al rol en mesa muchísimo y qué diferencia encuentras entre el rol en mesa en un tablero y el rol en vivo el rol en mesa me parece algo más de acción y de y avanzar mucho más rápido pero en cuanto al rol en vivo es mucho más interpretación te da más vida el personaje porque lo llevas durante mucho más tiempo entonces tienes una introspección con él antonio estamos en pleno centro mucha gente muchos turistas cómo reacciona la gente al veros pues principalmente con mucha curiosidad se suele parar echar un ojo a veces se acercan nos preguntan qué estamos haciendo y luego siempre tenemos también a los típicos grupos de extranjeros que no entienden absolutamente nada y nos quieren sacar fotos o quienes sacan los para en la partida podemos sacarnos fotos con vosotros no estáis entendiendo el concepto pero vale gracias hoy se nos ha acercado de hecho un par de de niños pequeños y nos han dicho que se podían jugar con nosotros nuevas generaciones de roleros eso esperamos porque lo que buscamos es los que ya somos un poco más talluditos que los jóvenes que vean lo que hacemos que les guste muestren interés y oye si algún día quieren jugar con nosotros nosotros encantados esta partida es de sabat que es el sabat es una secta la sociedad vampírica se divide en dos la secta camarilla y la secta sabat el sabat son los vampiros que se creen superiores a los humanos y quieren estar por encima de ellos son auténticos monstruos los humanos no son más que ganado no interaccionan con ellos más allá de eso además hoy estáis de celebración del festivo del extinto que es efectivamente celebrar que son auténticos monstruos y liberan a su bestia interior en plan de soy un monstruo y me regocijo de ello me encanta ser un monstruo hoy es otra noche más para nosotros otra celebración que la fiesta siga gloria al sabat gloria al sabat 13 años que lleváis roleando en madrid anécdotas de todo tipo sí a veces te encuentras con una patrulla de policía a las 11 y media de la noche estamos todos disfrazados hemos llenado de cosas una zona de un parque público y se te acercan con la mejor intención y entonces ven que llevamos bastones que las culatas son como de escopeta o que llevamos espadas de los chinos y se nos acercan un poco como hola chicos que hacéis normalmente se ríen un montón les gusta oye que que estés jugando a rol nosotros sí a fenómeno pues seguid que se os dé bien está bien que la gente vea que esto es un ocio sano que es un ocio divertido cualquiera puede jugar o hay que cumplir alguna serie de requisitos para apuntarse a estas partidas el único requisito que hace falta es querer pasarlo bien y si eres menor de edad autorización de los padres no hace falta que hayas jugado nunca nosotros te vamos a enseñar te vamos a decir cómo se hace te vamos a arropar las primeras partidas para que puedas ver un poco cómo funcionamos una terapia de choque no para los que son más tímidos tenemos unos cuantos chavales que han venido precisamente porque tienen problemas de timidez y en sus terapias les han dicho de jugar o de participar en actividades más así y juegan perfectamente jamás hubiese dicho que hace cinco años eran chavales que no hablaban con nadie estaban súper retraídos nosotros encantados si además ayudamos pues oye fenómeno en el momento que le ha estallado el primero en la cara podría haberse retirado podría haber dicho esto no es para mí me voy me retiro no quiero jugar más pero no lo ha hecho ha continuado que se hace el peligro y ha continuado por el resto eso habla de su coraje y de su compañerismo un saludo a Chucano Madrid